En la Asamblea Departamental se llevó a cabo un debate de inseguridad que se está presentando en el municipio de Arauca. Las autoridades se entregan un informe detallado. Arauca ocupa el segundo lugar a nivel nacional en la reducción de homicidios. El Departamento de Arauca en estos momentos ocupa el segundo puesto a nivel nacional como el departamento con el mayor índice de reducción de homicidios en todo el país. Tenemos en estos momentos menos 65 casos de homicidios menos en comparación con el año inmediatamente anterior, equivalentes a un 45%. Adicional a eso pude mostrar en la Asamblea Departamental que en la gran mayoría de delitos que inciden en la convivencia y la seguridad ciudadana Arauca ha venido una reducción ostensible. Hemos dejado ver que en comparación con otras ciudades a nivel nacional, Arauca en estos momentos tiene estadísticas muy favorables. Entonces nosotros esas estadísticas las hemos venido trabajando, todos nuestros policías todos los días colocan su grano de arena para que este departamento tenga unas condiciones óptimas en temas de convivencia y seguridad ciudadana. El comandante del Departamento de Policía de Arauca, Coronel Darío López, manifestó que Arauca contará con una sala si es moderna para atender todas las emergencias. Nosotros dejamos ver hoy también en la Asamblea Departamental como a futuro este departamento va a tener una sala si es moderna a la altura de las grandes capitales con toda la tecnología que se sigue trabajando de la mano con la gobernación y con la alcaldía para que esta infraestructura sea una realidad probablemente se entregue en las próximas semanas, ese es el propósito de todos y esta herramienta que va a ser muy valiosa para el departamento va a generar unas condiciones mejores en temas de convivencia y seguridad ciudadana porque nos va a permitir optimizar recursos, reducir los tiempos de atención de los motivos de policía poder articular a todas las instituciones y poder que los ciudadanos cuando llamen al 123 tengan respuesta a estas llamadas porque va a tener toda una plataforma tecnológica que le va a permitir tanto a los ciudadanos como a la policía tener mayor interacción. El alto oficial dijo que con esta nueva sala mejorará más la seguridad ciudadana en el departamento de Arauca. Es uno de los proyectos que le va a cambiar la historia a Arauca, es uno de los proyectos en los cuales la gobernación y la alcaldía han colocado toda su atención faltan algunos detalles de tipo tecnológico, de tipo de infraestructura yo diría que esta hora está casi en un 95% y esperamos que en las próximas semanas se pueda dar la entrega de esta hora. Por el momento los operativos de la Policía Nacional continuarán con las requisas y solicitudes de documentos para identificar a los delincuentes.